Directo las 10 y 11 minutos, José María. Pues sí, muy buenas noches de nuevo a todos, a todos los espectadores que nos siguen a través de Enguera Televisión, a través que nos siguen en directo a través de la página de Internet y, como no, a toda la gente de la canal de Navarres, de Anna, Chella, Uloete, Quesa, Navarres, Vicor, vamos, a toda la comarca que nos están viendo en este momento. Y a todos los telespectadores que nos llevan viendo desde las 7 y media de la tarde, que vaya programa en directo, que yo creo que cada vez... No, cada vez vamos a más, y yo quiero darle las gracias, como siempre, creo que no se nos olvide, lo vamos a dar ya a Jorge, nuestro técnico, que gracias a él es el que hace posible que este programa, los enguerinos hablan, pues llegue a todos los espectadores de la comarca y de Enguera. Pues sí, que no es nada fácil, si ya hacer programas que no sean en directo es complicado, o a veces, pues el hacer un programa en directo, la verdad que todos los que están pasando por aquí ya se están enterando de cómo funciona esto. Y esperemos que sean muchísimos más los que vayan pasando. Yo creo que ha sido un programa muy especial, un programa de Semana Santa. Han entrado también la asociación de Colombo Filadenguera, en el cual hemos aprendido... Y tú te lo has pasado muy bien, ¿eh? Yo me lo he pasado fenomenal. Con los palomos y la paloma. Has disfrutado muchísimo. Sí, porque es una cosa que yo, sí, lo escuchas, ves al columbar y con su cajica, que tira el petardo, tal, pero la verdad que hoy nos hemos enterado de muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Yo sabía algunas cosas, pero ¿tú estabas pez en eso? Yo nada, no sabía absolutamente nada. Así como la gente me dice, es que sabes de todo. No, yo no sé de todo. ¿Sabes lo que ocurre? Que a veces como la gente también colabora muchísimo, la gente nos ayuda muchísimo. La verdad que tanto Paco, Tony, como Miguel nos han ayudado mucho. Nos han ayudado y la verdad que hacer los programas con la gente tan maravillosa que viene a acompañarnos es un placer. Es un placer. Bueno, y luego hemos tenido lo que es el tema de... De cornetas y tambores. De cornetas y tambores. Con Pepe y Miguel Ángel. Miguel Ángel, que eso va más, que es muy importante, que va más. Y bueno, y por último hemos tenido lo que son las cofradías, o los llevadores, o los portadores, como bien has dicho. Y con Andrés, que también... Y con Andrés, que es... Bueno, Andrés ya la gente lo conoce. Andrés es un libro abierto. Andrés ha hecho los programas de Parangueria Televisión, lo que es la iglesia parroquial. Y que siempre que le hemos pedido colaboración ha estado ahí. Sí, sí. No ha habido ningún problema. Eso es muy de agradecer. Pues nada, José María, vamos a empezar con un repaso de las noticias... Sí, y los eventos y los eventos que hay que... La verdad que tengo que empezar recordando que hemos tenido un decorado especial, José María, que ha hecho el Ayuntamiento para todos los comercios de Enguera, no solo para los comercios de la Asociación de Comerciantes, que es un grupo que ya tuvimos con ellos en Navidad, sino que esto es para todos los comercios de Enguera. Se han hecho unas cajas que han... Que están aquí, que son las que tenemos aquí delante. Se ven un poquito, pero que las podrán ver en los comercios, en el que hay unos lemas, todos por... Si quieres que... Sí, vamos a comentar algunos, porque mientras tú comentas, por ejemplo, fíjate lo que se da para el par... Pues mira, han hecho bolsitas para los comercios. Decir que desde el Ayuntamiento nos han dicho que es gratuito, que hay comercios que todavía no han participado, no hay que pagar nada, simplemente ellos van en la Casa de la Cultura, van, averiguan allí, que les dirán, dan estas bolsas, han hecho unas bolsas para las panaderías, para poner el pan, y luego pues esto, una especie de posavasos para los restaurantes, o pues no sé, para poner algo en la picaeta. Y los lemas, la verdad que esta campaña a mí me ha llamado mucho la atención, hay una que me ha llamado muchísimo la atención, pero por ejemplo, estando aquí, dibujas sonrisas en bares y restaurantes de Enguera. Pensar en Enguera es pensar en ti, y escribes historias de gente genial en un sitio bestial. O sea, son unas frases muy bien. Mira por ejemplo esta, si has comprado en un comercio de Enguera, has compartido consejos, has compartido risas. ¿Con quién? Tanto con el que te está vendiendo, como en este caso con tus vecinos. Y por supuesto has ayudado a que el empleo local, pues suba. Y uno que me gusta a mí mucho, de los que vemos en esas cajas, en esos cubos que adornan los comercios, es si has venido caminando a un comercio de Enguera, tu corazón ha aumentado su capacidad de bombear sangre. En otras palabras, estás un poquito más sano. Y es verdad. Eso es una campaña que yo creo que sé que debía hacer, que la gente debería de coger menos el coche, andar más. Lo hemos comentado alguna vez, que hay gente que se da un paseo de 5, 6 o 7 kilómetros, y cuando viene a casa, vamos, tiene a 500 metros la plaza y viene con el coche a morzar. Pues la verdad que sí. Y aquí hay otro, dice, si has comprado en un comercio aquí, tus euros comienzan un viaje por Enguera. Hazle una señal y tal vez los vuelvas a ver en la carnicería, el peluquero o al comprar un pantalón. ¿Es verdad? O sea, probemos a ver, cojamos un billete de 5 euros, de 10 euros, pongámosle una marca. Correcto. Y a ver si vuelve. Claro. Y luego, también otro de los lemas que están muy bien, dice, si has comprado en un comercio aquí, solo has hecho crecer en Enguera. No solo has hecho crecer en Enguera. También has podido hablar con Miguel. Pepe. Pepe, Joaquín, Antonio. Antonio, Dolores. La que haya sido. Porque pensar en Enguera siempre es pensar en ti. Un profesional de verdad. Y otro es, si esos zapatos te gustan tanto, es porque al comprarlos, alguien de aquí pensó en ti. En los comercios de Enguera, te conocemos con nombre y apellidos. Pues esa es una de las grandes ventajas de vivir en un pueblo. Que todos nos conocemos. A veces, la ventaja se te vuelve en contra, porque puede ser malo, pero yo creo que es una gran ventaja. Pues sí. Y por último vamos a terminar, que esta me encanta también. Esa es la que hay en los posavasos. Sí, en los posavasos, que son para los bares. Estando aquí dibujarás sonrisas en bares y restaurantes de Enguera. Pensando en Enguera es pensar en ti, que es el eslogan que hay. Y escribes historias de gente genial en un sitio bestial. Yo creo que está muy bien. Pues una muy bonita campaña, José María, que si algún comercio quiere tener en su comercio todas estas cosas, pues que es gratuito, que vaya a la Casa de la Cultura y una muy buena iniciativa, porque... Que los pida, que no cuesta nada, que baje y María Dolores, pues se los dará. Se los dará. Bueno, pues... Es que tenemos hoy la... Tenemos la paradeta llena. La paradeta la tenemos llena. Las 11 de la noche, José María, sin cenar, sin... Bueno, vamos a empezar. Venga. Desde el Ayuntamiento se invita a participar a todos los vecinos y vecinos empadronados en el municipio mayores de 16 años en la consulta ciudadana para determinar qué modelo de piscina de verano queremos. José María. Sí, hay tres proyectos en los cuales la gente puede venir aquí al museo. Hoy se ha estado todo el día en la planta baja del museo, han estado todo el día las votaciones y mañana también la gente podrá votar el sábado, que es decir, mañana, desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Lo único que tiene que cumplir es que tenga que cumplir más de 16 años, que estén empadronados en Enguera. Y venir con el DNI. Muy importante. Si no viene con el DNI no podrá votar. Bueno, el Ayuntamiento también comunica que se ha abierto el plazo para presentar solicitudes para la constitución de tres bolsas de trabajo temporal de administrativo, auxiliar administrativo y de técnico de igualdad. El plazo para presentar la solicitud en las oficinas del Ayuntamiento es de 10 días naturales, siendo el último día que se pueden presentar el martes 18 de abril. Las bases del modelo de solicitud están disponibles en la página web del Ayuntamiento, que voy a recordar, es www.enguera.es. Así que todo eso es una oferta de trabajo muy buena. Y también hay otra oferta de trabajo que se comunica que se ha abierto el plazo para presentar solicitudes para la constitución de una bolsa de trabajo de peones forestales. El plazo para presentarlas tú es en las oficinas del Ayuntamiento y son de 10 días naturales y termina el plazo este mismo lunes, el 10 de abril. Por lo tanto, aquella persona que quiera presentarse aún tiene tiempo de prepararse toda la documentación y el lunes presentarla. Y por supuesto, las bases también, como ha dicho Rosana, están en la página www.enguera.es. Muy bien, Rosana, ¿qué te parece si nos vamos a Navalón? Pues nos vamos a Navalón a nuestro querido Navalón, al que nosotros adoramos en Guera Televisión, se lo pasa muy bien en Navalón porque es nuestra sierra. Sí, correcto. Estar en un sitio envidiable. Envidiable. ¿Qué te voy a decir yo, Rosana? Exacto. Y encima, pues este domingo tenemos un acto importante, la Contejería de Deportes informa que el próximo domingo, 9 de abril, se disputará el primer trail de Navalón. El primer trail, José María, ¿eh? Sí, el primero, sí. La salida se realizará en la zona del campamento de Navalón a las 9 y media. La inscripción a la prueba y recogida de dorsales el mismo día de la carrera estarán habilitadas a partir de las 7 y media. Decimos que en el campamento de Navalón será la meta y la salida y la inscripción y el campamento de Navalón es el que cuando subiendo antes de llegar es el campamento juvenil que en el verano están los de la Generalitat antes de llegar a la Casa Forestal a mano izquierda. Está señalizado, estará señalizado. El Ayuntamiento comunica que la entrega del DNI será el jueves 27 de abril en la Casa de la Cultura. Y otra de las notas que nos pasa la Policía Local que nos informa que el miércoles día 10 de mayo se desplazará en Guera la ITV para ciclomotores, tractores, motocicletas y cuar. Por lo que todas aquellas personas que deben pasar la revisión de sus vehículos puedan apuntarse en las dependencias o bien de la Policía Local o a través de Internet desde el blog mismo de la Policía Local. La verdad es que todo se está informatizando, todo se está facilitando. Sí, porque hoy por hoy la cita previa la tecnología nos invade y la verdad que nos facilita a todos los que podemos tenemos esa posibilidad nos facilita mucho las cosas. Bueno, el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia comunica que desde el 1 de marzo al 2 de mayo del 2017 está abierto el plazo para el pago en periodo voluntario del impuesto de vehículos de tracción mecánica así como tasas y precios públicos municipales. Los recibos que estén domiciliaria se cargarán el día 2 de mayo. Y la Consejería de Servicios Sociales comunica que está abierto el plazo para presentar solicitudes de ayudas destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas de viviendas y adaptación funcional del hogar destinadas a estas personas que son mayores de 60 años con movilidad que tengan reducida. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 31 de octubre para mayores de 60 años. Los interesados pueden informarse en las oficinas de servicios sociales de AMIX. Decimos todos los meses esto hay tiempo aunque hay mucho tiempo pero no lo dejemos por ejemplo como los llevadores o como los... Que luego llega Ricardo y nos dice igual este año nos da tiempo la corbata pues Ricardo ya nos queda... Sí, bueno, pueden hacerlo van el lunes se compran la corbata y hasta que no es lo mismo que haces un traje para cada uno. Es más complicado pero siempre pasa que lo dejamos. Muy bien. Pues lo mismo el plazo es al 31 de octubre la Concejalía de Servicios Sociales comunica que queda abierto el plazo para participar en el programa de termalismo valenciano. Las solicitudes se podrán entregar en la oficina de servicios sociales a AMIX como decíamos hasta el 31 de octubre. Bueno, y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento comunica que los permisos de quemas pueden solicitarse en las dependencias de la Policía Local que tiene la sede en la calle San Jaime de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y los lunes por la tarde también de 4 a 6 y media. Pero tengo que recordar a todos que tanto la Concejalía de Medio Ambiente como la Policía Local recuerda que con motivo de la Semana Santa y Pascua tendrán las medidas contempladas en la orden 2 de mayo del 2005 de la Consejería de Terrimo y Vivienda que dice que desde el jueves día 13 de abril y hasta el lunes 24 de abril ambos inclusive quedan suspendidas todas las autorizaciones firmadas y prohibidas todas las quemas controladas. Repetimos, José María por favor la gente que no queme que guarde los días a ver si tenemos suerte que llueve después aunque llueva después vamos a dejar que Semana Santa podamos disfrutar todo pero recordamos desde el jueves desde el jueves día 13 de abril y hasta el lunes día 24 de abril ambos inclusive quedan prohibidas totalmente las quemas pues nada pues guardamos las quemas y a partir del día del día 24 pues ya podemos quemar la asociación la asociación de bolilleras del macizo del caro se comunica que el domingo 23 de abril tienen un encuentro de bolilleras en la ciudad de Segorbe que a ver si tenemos la oportunidad de algún programa en directo que nos venga esa asociación de las bolilleras que también es curioso y así que nos traigan aquí como se hacen porque la verdad es que yo lo he visto y eso es muy difícil ¿tú sabes hacerlo? pues te voy a decir que mi madre te voy a explicar mi madre si sabe y entonces yo lo he intentado y que ha fracasado pero ya he fracasado porque a mí me dice que Lilo te habla a mí Lilo no me habla no puede ser y no te dice nada y ahora para dónde es que Lilo te lo dice pero es que a mí no me lo dice José María pues muy mal y a tu madre sí a mi madre sí pues tendrás que dar más clases y a las bolilleras también así que bueno por nada de aquí ya las emplazamos que muy pronto invitaremos en Enguera Televisión en los Enguerinos Hablas en el programa que hacemos en directo pues nada y que nos demuestren ese arte que tiene pues continuamos José María con la Sierra Fundación de la Comunidad Valenciana que invita a toda la población a visitar la exposición de pintura un puente imaginario de Pascual Boqueta que estará expuesta en la sede de la Fundación calle Enrique Sánchez 26 hasta el sábado 29 de abril el horario de visitas es de 6 a 8 horas de jueves a sábado no lo has visto no lo he visto por muy mal tenías que haber venido porque el mártel fue la inauguración hemos hecho un pequeño programa de Enguera Televisión y mañana se emitirá pues lo veré lo veré el programa pero iré a verla merece la pena en ese horario porque además es interesante que fue una persona becada en los años 80 en los años 80 tiene un cuadro claro aquí cada uno pues mira lo de a mí sabes que la sierra pues me encanta tiene un cuadro la verdad que está llorando es un cuadro que llora porque recuerda el incendio forestal del año 79 en los pintones en el año 80 y la verdad pues bueno eso y tiene otro cuadro que también ha traído del cementerio la verdad es que iremos a verlo que no se lo pierdan y mañana Enguera Televisión emitirá ese programa que no tienen nada que hacer están en casa ahora hace buen tiempo pues un paseico a la fuente del llano se sientan allí en el balconet y luego que pasen a verlo y Pepe Terda el director pues le explicará le explicará lo que es la exposición ¿se encuentran sedientos? pues en la fuente del llano tienen esa fuente magnífica con ese agua espectacular muy bien seguimos José María con el grupo artístico en Enguera comunica que el próximo domingo 9 de abril a las 5 horas en la capilla de la residencia San Rafael tendrá lugar el recital de Semana Santa 2017 estáis todos invitados que ya llevan una tradición de años pues creo que son 23 años lo que llevan haciéndolo y que continúe y que continúe bien otra de las cosas también es que este próximo domingo la Junta Local contra el Cáncer comunica que la salida del autobús para la carrera de la mujer del día 9 saldrá a las 7 de la mañana desde la parada del autobús se ruega por favor puntualidad este domingo a las 7 muy bien el grupo artístico de la Falla del Trampot comunica que la venta de entradas para la representación teatral La Verbena de la Paloma será mañana sábado 8 de abril de 12 a 1 y media y el domingo 9 de abril de 1 a 2 horas en el Casal asimismo recuerdan que el horario de representación de La Verbena de la Paloma será el sábado 29 de abril a las 10 de la noche el domingo 30 de abril a las 10 de la noche y el lunes 1 de mayo que es festivo a las 6 horas no os lo perdáis porque la verdad con estos pedazos de artistas yo creo que va a ser muy interesante muy importante las entradas son a 10 euros no es caro se pueden sacar pero eso sí de esa empresa porque la Casa de la Cultura que vuelan sí que vuelan eso me ha estado comentando esta mañana Jaime Jaime Calatayuve que igual van a comprar y no tienen por lo tanto vuelve a recordar otra vez las ventas de entradas que es mañana 8 de abril de qué hora mañana de 12 a 1 y media y el domingo de 1 a 2 en el Casal en la Plaza Ibañez Marín pues nada yo creo que merece la pena que la gente pues eso pues que vaya y que saque las entradas bueno qué pasa ahora con las familias en Guedina que nos informan que nos dicen informan que el martes 18 de abril a las 5 de la tarde celebrarán como es tradicional el día de la mona en la Casa de la Cultura para apuntarse pasar por casa de Fina Ferrer o por el despacho los máster por la tarde desde aquí le mandamos un saludo a Fina Ferrer que nos ve muy bien sí todos los programas un saludo para ella el precio para apuntarse será de 2 euros y esperan contar pues con toda la presencia de todos los que quieran participar bueno a ver explícame un poquito eso que es que hacen monas allí pues parece ser que sí pero eso nos lo tendrán que decir ellas claro invitándolas a otro programa pues nada ya te lo he dicho antes Rosana que tienes que estar rodeada de mujeres de mujeres porque hasta ahora la mayoría ha sido de hombres pero bueno esto te va a cambiar te va a cambiar y también una primicia para que podamos para que podamos comentar es que como el tiempo alarga los estudios centrales lo haremos en el exterior de momento quizás empecemos por la azotea o por el patio que tenemos arriba en el museo yo creo que va a estar muy bien pues sí ya hace buen tiempo y también cambiar un poquito de sitio va a ser agradable yo creo que sí pues la asociación de amas de casa también informan que el miércoles 19 de abril a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura tendrá lugar la merienda de monas de Pascua para apuntarse pasar el martes 18 de abril de 7 a 8 la actividad es totalmente gratuita pues nada pues iremos a probar las monas a probar las monas ¿no? bueno ¿y qué pasa ahora con los jubilados y pensionistas? pues el jueves 27 de abril del jueves 27 de abril al lunes 1 de mayo habrá un viaje de 5 días en el puente de mayo a Roses Costa Brava y Francia medieval el viaje incluye autobús de ida y vuelta pensión completa con buffet libre en el hotel seguro de viaje y guía local en destino para más información y apuntarse pasar por las oficinas de los jubilados se podrá asistir aunque no se sea socio de la asociación bueno pues ahí lo dejamos yo creo que es un viaje de 5 días cuando organizan estos viajes son muy económicos como me decía Pepe que es un asiduo de los viajes dice muchas veces me hace la pena irse 8 días a Benidorm que estar en casa me cuesta más barato irme por ahí la verdad que sí tú como viajas más yo como viajo tanto pero no pero viajas más largo tú no te quedas en Benidorm tú te vas a Benidorm también voy sí pero te vas mucho más lejos bueno se hace lo que se puede hay que salir y descansar que también se agradece la concejalía de juventud comunica que ya se puede expedir el carnet llover desde el centro de información juvenil CIC de Enguera bueno y ahora pues una noticia deportiva que el club deportivo de Enguera comunica a toda su afición que el próximo domingo 9 de abril a las 17 horas es decir a las 5 de la tarde nuestro equipo se enfrentará al muro club de fútbol en el estadio Villa de Enguera así mismo el club deportivo también comunica que estará cambiando la lotería premiada el sábado mañana a las 11 y media hasta la 1 en el bar restaurante Los Arcos y el domingo el 9 de abril en el mismo campo durante el partido de Enguera que juega contra el muro vamos los terceros estamos bien no hemos tenido tuvimos un bache como decía el míster después de Navidad y lo estamos pagando sino ahora yo creo que estaríamos en promoción o podremos estar líderes bueno pero está bien los terceros vamos los terceros está muy bien muy bien está muy bien muy bien bueno y ahora ya las noticias que todos los meses regalcamos y reincidimos que es desde el centro de salud se informa que atendiendo a la demora que hay para la citación de analíticas es importante que acudan a la fecha señalada y si no pueden pues que avisen porque hay más gente en cola es un servicio del que podemos disfrutar y hay que estar pues pendiente de que eso funcione exacto otra de las cosas que ya le hemos recargado muchísimas veces es el tema de los propietarios de los perros que entre sus responsabilidades están adquiridas en el cuidado de estos animales se encuentra la recogida de sus excrementos en vías y espacios públicos de todo depende mantener una enguera más limpia que difícil es esto pues sí es muy difícil yo la verdad es que cada día donde vas ves y eso pues la verdad es que no sienta bien encima que tú tienes perro lo sacas te preocupa porque hay gente que se preocupa lleva su bolsa lo recoge lo tira a una papelera o lo tira a un contenedor pero esa gente que no tiene ni perro ni tiene nada que tiene que salir de su calle y encontrarse ya está bien a ver si hacemos todos un esfuerzo grande un esfuerzo grande y también si alguien lo vemos que está pues por lo menos decirle oye te has dejado algo ahí recógelo que tanto es tuyo como hemos dicho no se ha puesto yo desconozco si se ha puesto alguna denuncia pero yo creo que no pero en el momento en que se denunciase a esos propietarios pues yo creo que las cosas cambiarían muy mala imagen muy mala imagen muy mala imagen igual que también muy mala imagen pues el tema de los horarios de los contenedores de basura hay que tirarlo desde las 8 hasta las 10 y en una bolsa cerrada porque la verdad que hay vecinos y más ahora que ya viene el calor pues eso es muy desagradable así que pues tiren en los horarios que correspondan igual que los jueves pues es el día de los trastos no tiren los trastos en los barrancos por ahí no no los jueves lo hacen lo dejan al lado del contenedor pero los jueves no los lunes que yo ya veo los lunes que hay televisores hay colchones hay cajas hay bueno vamos a respetar un poquito los horarios vamos a mantener el todo porque el que está enfrente de su casa que tiene que aguantar allí que sale abre y ve un colchón ya el lunes es desagradable es muy desagradable y yo creo que entre todos pues podemos hacer que Enguera esté mejor y la cuidemos mejor y más limpia más limpia José María lo último lo último ya termino ya termino que no me deja acabar este programa no acaba nunca oye no solamente es deciros que hay muchísimos eventos muchísimos fijaros la cantidad de eventos no sé si llegará la cantidad de eventos deportivos que tenemos tanto del club deportivo en Enguera como toda la escuela de fútbol la escuela de básquet la de balonmano de badminton el trial y luego otra cosa tenemos el domingo aquellos amantes que son de los pájaros del campo que hay una competición en el campo de fútbol el domingo de 9 a 1 de la tarde vale pues concurso social canto de pájaros silvestres toda esta información de deporte lo podrás ver en Deporte de Enguera en el Facebook bueno yo ya me voy a despedir que hora llevamos pues ya son las 10 y media bueno por las 10 y media muchos de ustedes estarán ya cenando y esperemos que disfrutando de este programa como hemos disfrutado nosotros a mí no me queda nada más que decir que sean buenos que pasen una semana santa y recordar que si van a visitar la sierra tienen muchísimos lugares tienen muchísimos sitios tienen un montón de sitios emblemáticos para poder ir el Mirador del Majo el Pocico Calderón las Carrascas Gemelas los senderos del Barranco de la Carrasca el Gatillo zona de Navalón zona de Benal y vamos podemos disfrutar de la sierra aquí mismo en el Paraje Natural de Umbria La Plana podemos disfrutar de la sierra pero eso sí solamente tenemos que dejar en el monte la huella de nuestra bota y con esto buenas noches yo muchísimas gracias por haber estado ahí y nada Rosana encantado nuevamente de haber hecho el programa contigo pues sí que disfruten mucho que se coman muchas monas que disfruten de Semana Santa en nuestro paraje que ya lo has dicho no te olvides de la mota no te olvides del piquet que eso es un del castillo del castillo y de la Fuente Lucena y de la Fuente Lucena que es una tradición pascuera y nada muy buenas noches pásenlo muy bien y nos esperen o esperemos que nos esperen en el próximo programa el próximo creo que será el 5 de mayo pues ahí estaremos en mayo con todos ustedes en Los Enguerinos Hablan buenas noches buenas noches a todos